amigos buenos días buenas tardes buenas noches y aquí tengo un samsung s23 ultra y tengo dos chips tigo acá nano sim y la respuesta es sí sí se puede ponerle dos sim de la misma compañía a un celular y lo vamos a probar ahorita vamos a ver vamos a colocarlos acá vamos a colocar uno por este lado y el otro pues por el otro ladito procedemos a conectar acá y van a ver ustedes que los aceptamos el como dice aquí arriba vamos a ver si los acepta y va a aparecer en un momento un menú o no vamos a ir ahí está ya apareció y miren ustedes aquí sale la sim 1 está activada y vamos a ver la otra sim vamos a activar vamos a ver si nos permite ella está miren las dos sim están activadas y funcionan sin ningún problema que les parece así que la respuesta es sí sí se le pueden poner dos sim de la misma compañía a un celular pero aclaró el celular tiene que traer soporte para dual sim o duos tiene que traer soporte incluso hay algunas versiones que no soportan dos de la misma compañía así que tenga cuidado si es lo que usted quiere si usted lo que quiere es andar dos sim de la misma compañía en un celular antes de comprarlo pregúntele primero al vendedor le puedo poner sim de la misma compañía podemos probar verdad entonces de ese modo se va a evitar dolores de cabeza así que la respuesta inicial es si se puede pero tome sus precauciones antes de comprar el dispositivo para no vayan a pasar problemas saludos desolores! desolores!